Muy bien, pues nos reunimos este primer sábado de cuaresma para pensar, para meditar, no nos reunimos necesariamente para sentirme, porque todos los sentimientos, la afectividad o el corazón, usamos casi todos los días, no la inteligencia, que es para meditar, para pensar. Entonces, dice nuestro Señor en el Evangelio que no son los sanos, sino los enfermos, los que necesitan el médico. Y nosotros lo necesitamos. Eso está ya asegurado, puesto que vivimos en el Evangelio. Entonces, el desafío general y más importante del ser humano es ordenar, comenzando por ordenar el pensamiento. Y por eso nos sentamos hoy, así como, si recuerdan estas dos mujeres, Marta y María, en el Evangelio, que Marta, las dos reciben a nuestro Señor en su casa, con lazo, y Marta se pone a hacer cosas. Y a pesar de que hace tantas cosas, todavía le queda tiempo para criticar a su hermano. Y le dice a nuestro Señor que la regaña a su hermano, María, porque se quedó sentada. Y dice el Evangelio que se quedó sentada a los pies de nuestro Señor. Entonces, Jesús le dice, pues ella ha escogido la mejor parte. El problema con Marta es que ella quiere primero hacer y luego pensar. Eso es lo que nosotros hacemos a veces. Entonces, Marta se queda sentada para escuchar de nuestro Señor. Porque la vida nuestra no está organizada dependiendo de lo que hacemos, sino de cómo pensamos de la vida. Entonces, Dios quiere que ya sea estemos sentados aquí en el templo, en la oración, en la misa, en la misa, o estemos trabajando, que las dos cosas estén conectadas con Dios. Ya sea que hagamos algo o que pensamos. Entonces, hoy es el día para pensar, para meditar. Y lo primero que se necesita para eso, pues es silencio. Silencio. Entonces, para pensar, a pensar, o a meditar, pues hay que darnos cuenta que pertenecemos a una religión, la religión de Cristo, precisamente para ordenar la vida. Hay que ordenar la cabeza, hay que ordenar la voluntad y hay que ordenar el corazón. Estas son las voluntades superiores del alma. de la vida. Sin embargo, para ordenar la vida, pues es indispensable conocer la causa final de la vida. Porque, por ejemplo, para salir de casa, uno tiene que tener una dirección a donde un error final, el destino final. Si desconocemos el destino final de la vida, caminamos en su rumbo. Es decir, ¿para qué existe la vida? Porque de otra manera, pues es simplemente imposible vivir. Y como sabemos, como la fe nos lo muestra, el fin absoluto y último de la vida es Dios, la gloria de Dios. Y la gloria de Dios consiste simplemente en darle luminosidad a Dios, luminosidad a Dios. Es decir, acercar los hombres a Dios. Y esto con la vida, con el trabajo, con el ejemplo, con las dificultades, las enfermedades, con la muerte. darle luminosidad a Dios, acercar entonces las almas a Dios, para que le conozcan, para que le amen, para que le sirvan, para que le obedecen. Conocerlo, amarlo y servirlo no es otra cosa que estar sujetos a Dios. Porque dependemos de Dios. Y esta dependencia es esencial, es absoluta, es total, es eterna y es amorosa. Es esencial en el sentido de que si yo no dependiera de Dios, yo no usaría nada, yo no usaría nada, no podría existir. Y es absoluta en el sentido de que no puedo ponerle condiciones a Dios. No puedo depender de Dios los fines de semana o cuando vengo de Dios. O cuando vengo de Dios. Como siempre. Esta dependencia es total, es decir, de todas las áreas de la vida. Y esta dependencia es eterno. Siempre dependí, dependo y dependeré de Dios. Y esta dependencia es amorosa. Es decir, dependo como un hijo, dependo de un padre infinitamente bueno, justo, amoroso. Porque tenemos libertad y podemos decirle no a Dios. No quiero sujetarme a Dios. Amén. Amén.